Bien, vamos a ver, hemos concluido las efemérides de hoy, vamos inmediatamente a recibir a nuestro invitado del día de hoy, es el Pastor Luis Enrique, con él vamos a conversar acerca de diversos temas y le damos la bienvenida, buenos días. Buenos días, en un momento el Pastor de los jóvenes, que ahora producto del distanciamiento a mí me queda de espalda el invitado y es un poquito incómodo, pero bueno, buenos días Pastor, placer de tenerle acá. Muy buenos días, el placer es mío de verdad, un honor estar entre ustedes y compartir con buenos amigos de mucho tiempo. De siempre. Sí, así es, así que de verdad. Un placer es nuestro, Luis Enrique. Bien, Luis Enrique Blanco es Pastor Evangélico, ¿verdad? Así es. Y viene hasta nosotros para que hablemos acerca del aborto y las posibles despenalizaciones de las tres causales con relación al tema del Código Penal Dominicano. Bueno, vamos a ver, ¿cuál es la posición que asume usted como Pastor de Almas con relación a este tema de las tres causales del aborto y su posible despenalización? Bueno, aquí yo entiendo que lo más importante no es que yo piense personalmente, sino que yo represento una iglesia, represento el cristianismo y nosotros los cristianos, pues, nos basamos en lo que dice la palabra de Dios. Nosotros nos basamos en principios, nos manejamos por lo que entendemos que la palabra de Dios dice. Así que yo entiendo que lo más importante aquí no es lo que yo personalmente pienso, sino lo que piensa la palabra de Dios o lo que dice la palabra de Dios. Los cristianos, tanto evangélicos como católicos, entendemos que Dios es el dador de la vida y que Dios es quien tiene esa autoridad de dar y quitar la vida. Por eso, esa es una de las causas número uno, si no la principal, por la cual nosotros los creyentes estamos en contra de la despenalización del aborto. En estas tres causales que, humanamente hablando, pues, son razonables en cierto modo. Pero si nos vamos al fondo, y quizás en lo más adelante ahora, pues, entraremos un poquito en el tema, entendemos que no son razonables frente a lo que la palabra de Dios establece. O sea, nosotros somos pro vida, estamos a favor de la vida 100%, y creemos que el valor de esa vida supera cualquier otro valor. Nosotros creemos que la vida no comienza a las 14 semanas, a las 20, a las que determinan un grupo, cierto grupo de personas, sino que la vida comienza inmediatamente. Ese esperma fecunda, ese óvulo, comienza un proceso evolutivo de crecimiento dentro de la mujer. Por esa razón, nosotros estamos en contra de la despenalización del aborto. En la parte, es importante, porque ha explicado claramente la posición partiendo de la palabra. En términos legislativos, nosotros tenemos, ustedes plantean o se ponen en la posición contraria a la que se plantea, de que, si bien es cierto que está prohibido en la constitución el aborto planteado, no es que esté constituido en la constitución, sino que el artículo 37 dice que la vida es de la concepción hasta la muerte. Entonces, quienes establecen las tres causales dicen cuando, por incesto, una violación o si la vida de la madre está en riesgo. Entonces, partiendo de esa premisa que ellos plantean, ¿cómo usted podría darle una explicación de que el hecho de que no se permita hacer el aborto porque por condición de una violación también estaría matando una vida? Sí, sí. Por eso dije que realmente son tres razones o tres causales razonables humanamente hablando, pero debemos irnos un poquito más allá y entender que hay otras decisiones que podemos tomar. O sea, podemos buscar otras alternativas que respeten la vida de ese bebé, de esa criatura, que en este caso es inocente. Si hacemos un análisis de cada una de esas causales, la primera, si la madre está en riesgo, yo entiendo que no hay que despenalizar el aborto por esa razón, porque esta ley está contemplando, la ley contempla que si un médico, en la práctica, por tratar de salvar, lo primero es que el médico trata de salvar las dos vidas. Bien, sí. Eso está contemplado en la ley. Ahora, si un médico, por tratar de salvar la vida de la madre, pierde al bebé, está establecido en la ley que ese médico no va a ser penalizado. O sea, no hay que aprobar una ley en pro del aborto para que esa primera causal se dé, porque realmente un médico que pierda a la criatura por salvar a la madre no está expuesta a una pena. O sea, no sé si me doy a entender. Hay una parte que es muy sensible y específicamente con relación al derecho a la vida. Es cuando una mujer está embarazada y ese embarazo representa un peligro para su vida. Pudo ser que ella quedara embarazada quizás sin el interés de hacerlo, es decir, que haya sido fruto de una violación. En el caso de que ella esté embarazada y que representa un peligro, como es el caso de Esperancita, que tenía cáncer, estaba embarazada y entonces ella solicitaba que se le permitiera interrumpir su embarazo para ella poder darse la quimioterapia. Al fin y al cabo no se le permitió y entonces murió ella y la criatura. En este caso no entiende usted que podría, independientemente de que esto quizás choque con el derecho, porque aquí hay un choque de dos derechos, el derecho de la vida del bebé frente al derecho de la vida de la madre. Y no podríamos nosotros quizás decir cuál se impone a cuál. En este aspecto, ¿cuál sería su punto? No, yo tengo una posición clara sobre eso, pero el pastor ha establecido. El punto de vista jurídico constitucional, Ronald Hawking, aborda ese tema que tú estás planteando. El pastor ha hablado del punto de vista espiritual. Nosotros lo vemos del punto de vista legal, que son dos cosas totalmente diferentes. Claro, claro. En este caso específico, pastor, ¿cuál sería su opinión? Lo que sucede es que realmente nosotros lo vemos como el aborto se ha visto como una salida, un atajo a una problemática que está ahí. Pero nosotros, como tú dices, Jerián, los cristianos usamos el elemento de la fe y siempre nos vamos por esa vía. Siempre nosotros creemos y le damos la oportunidad a Dios a obrar un milagro, a la oración, a un sinnúmero de cosas que realmente la ley no lo contempla. Entonces, en esos casos, nosotros siempre nos vamos a favor de la vida. Siempre tratamos de darle la oportunidad a Dios a que obre milagros, que realmente lo hemos visto. O sea, hay muchos testimonios de vidas que los médicos dijeron, no, ese niño no va a nacer. Y el niño nació. Y hoy es una bendición para esa familia. Hoy es una persona que es de bien a la sociedad. O sea, nosotros como cristianos siempre nos vamos a favor de la vida y siempre ponemos delante la fe. Y ese es el punto aquí, que si se aprueba el aborto por ese tipo de casos que tú me dices, que vuelvo y te repito, es algo que humanamente hablando uno lo mira y dice, se encuentra en la crucijada que tú estás planteando. Uno dice, pero es que lo toman como un atajo. Y eso da lugar a que se practiquen miles y miles de abortos y miles y miles de niños inocentes. Entonces, pierdan la vida. ¿Qué es lo que se da? En los países en los cuales se ha despenalizado el aborto por estas tres causales, ha incrementado de manera alarmante los abortos. De una manera desmedida. Pero se tiene estadística de eso, se tiene información fidedigna de eso que usted está planteando. Se tiene información fidedigna. No la tengo a la mano aquí, pero sí hay información fidedigna. A veces decimos, pasa esto, pero no tenemos cómo demostrarlo. Bueno, una de las cosas que yo he planteado en algún momento, Pastor, y no sé qué usted pensaría, es que cuando se habla de una solución jurídica o legislativa para un país que ataña a todo el conglomerado social, se hace porque hay una identificación de un problema. Entonces, yo he pedido a los pros de las tres causales que me indiquen para República Dominicana ocuparse en un tiempo muy importante y hasta dejar de lado a una ley que es la ley penal para aprobarse. que me indiquen las estadísticas de esas tres causales como incidencia y problemática de salud y de seguridad de la vida en la República Dominicana. Y tampoco me lo han dado. No sé si usted ha tenido contacto con eso. Bueno, según yo estuve escuchando, realmente en el caso de que la madre corra peligro, que es la primera causal, dicen los médicos que esos casos son muy escasos. Son muy escasos. Y que aquí estuve escuchando un doctor chileno que es director de la Facultad de Ciencia de una universidad que no recuerdo ahora el nombre. En América Latina no existe la tecnología para poder determinar cuando un bebé, o sea, traiga esos problemas que no pueda sobrevivir. O sea, hay un trecho entre determinar si el bebé puede sobrevivir o no. O sea, no estamos jugando con la vida. Y nosotros tenemos que siempre apuntar hacia equivocarnos mejor en pro de la vida, no en contra de la vida. No sé si me voy a entender. Si tú andas cazando por ahí y de repente te encuentras detrás de un árbol con un movimiento, y tú no estás seguro si ahí hay una persona o hay un animal, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a disparar o no vas a disparar? No vas a disparar. Entonces, así mismo sucede con el labor. Lo lógico es que las personas no andren en la copa de los árboles. Ok, claro que sí, pero ahí hay una discusión penal, pero ahí lo que él ha planteado, hay una discusión penal, porque si el cazador dispara... El que tiene una historia ahí. Ustedes que son abogados... Si el cazador dispara, podría no ser responsable de homicidio. Pero si está en un campo de tiro... No, 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 señor. No, señor. No, señor, es otra cosa. El derecho penal podría eximir de responsabilidad ese cazador. Es cierto. Porque la gente no anda en la copa de los árboles. Yo no tengo por qué saber eso. En derecho hay un lema que dice que es mejor dejar absuelto a un culpable que tener a un inocente preso. Entonces, a eso es que yo estoy apuntando. No, no, pero no es por eso. Yo estoy hablando de la teoría de la acción. Es decir, que lo que... La acción es que no hay intención. No hay intención de matar a alguien cuando se hace por equivocación. No, no, pero claro que no. Es lo único que pudiera ver daños materiales que tú tienes que cubrir civilmente hablando. Yo ya, tú tienes una pregunta en la gatera. Sí, tanto la madre como el niño, los dos son dos vidas. Inmediatamente ese bebé es fecundado ahí. Es una vida humana. Pastor, la mayoría de nosotros nos criaron sin educación sexual. La mayoría. Así es. Y... A todos. Tuvimos que aprender sobre la marcha. Digo la mayoría porque... Aprendimos sobre la marcha. Digo la mayoría porque... Buenos amigos, malos amigos que te indicaban cosas buenas y cosas malas. Yo digo la mayoría porque uno no sabe cómo criaron al otro. No sabe cómo lo criaron a uno. Y a la mayoría de nosotros nos criaron sin educación sexual. O sea, no te explicaban nada. Y entonces... Pero de lo menos, que solamente nos hablan del matrimonio, pero no nos indican cómo el matrimonio. Si no, te debería ya de casarte. Sí, es verdad. Bueno, lo que venimos de los campos... Mira, si te decides casar, tal, tal, ni eso le decís. No, no, ni eso. Porque los padres siempre creían que tú nunca te ibas a ir. Aún tú eras mayoría de ellos, los padres nunca creían que tú te ibas a ir ni que tú te ibas a ir. Entonces, usted y usted... ¿Por qué es esto? ¿Me vas a hablar o no me vas a hacer la pregunta? Escúchame, pastor. Planteo que la mayoría de los jóvenes en la República Dominicana, o un buen porcentaje, se casa, ¿verdad? Ya cuando se le presenta una situación, por ejemplo, de un embarazo o de lo que sea. ¿Está usted de acuerdo con que se eduque a la población de manera... en el aspecto sexual? Claro que sí. Y a eso apuntaba ahorita mi... Usted lo haría en su iglesia, por ejemplo. Sí. Y estamos tratando de formalizar programas. De hecho, está contemplando este año comenzar un programa de concientización para esa comunidad adolescente. Que eso que tú estás diciendo, o sea, es un punto neurálgico en esto que estamos hablando. Porque es que el aborto es una salida fácil a una problemática que se puede enfrentar desde otra perspectiva. O sea, ¿por qué el gobierno no abre programas de concientización para que adolescentes no estén saliendo embarazadas de 14, de 13 años? ¿Por qué las iglesias evangélicas, no digo que no sea el caso, son escasos los casos de adolescentes que salen embarazadas? Sí. Son escasos. En las familias de principio, donde los padres concientizan y se sientan. Entonces, vamos a implementar programas de concientización. Vamos a enfrentar esa problemática desde otra perspectiva. Es decir, educar con la libertad. No vamos a buscar la salida fácil. Ah, no, sale embarazada. Maten al bebé. ¿Por qué? Sí, se está hablando del derecho de la madre, del derecho a la vida de la madre, pero lo que no estamos dando cuenta es que esa madre no tiene derecho sobre la vida de ese bebé, independientemente de la causa que ese bebé haya llegado aquí. Ya es una vida que hay que respetarle, que solamente Dios tiene la potestad sobre esa vida. Ese es el punto aquí. La segunda causal, en caso de violación, hay otras alternativas. La mamá puede optar por dar al niño en adopción. Porque si se está buscando justicia en este caso, una violación es una desgracia. Eso es una desgracia por todos los medios que tú lo veas. Mira que yo tengo tres niñas hembras. O sea, yo te estoy hablando como pastor, pero también como padre. Es una desgracia. Pero si se está buscando hacer justicia, ¿por qué matar a la criatura inocente? ¿Vamos a matar al violador entonces? Ah, no, pero la gente que está en contra o a favor de la despenalización del aborto, que son de la gente de los derechos humanos, muchos de ellos, dicen no, al violador no, porque es una vida. ¿Y el bebé qué? Es una vida también. Entonces vamos a respetar también la vida, claro. Aquí la perspectiva que más critica, hay dos cosas que yo critico del tema, y es el hecho de que la discusión, que es una discusión en la que no nos vamos a poner de acuerdo, porque estamos hablando de una discusión, de unos criterios concebidos a partir del tema religioso, que definitivamente tiene, sale un tanto del tema de los racionales. Eso es lógico. Es que es una realidad. Científicamente hablando, eso es la realidad. Entonces, no nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, a mí me preocupa que todavía tengamos 20 años, este, pastor, con un código penal dando vuelta amarrado a un jodido tema, que no nos vamos a poner de acuerdo. Sí, es que yo quiero que le pongamos la tapa al pomo, con los grupos que están manipulando el código penal, saquemos el jodido tema del código penal, y aprobemos el código, porque tenemos un código, que estamos utilizando una ley de cuando Napoleón... Hay una diputada aquí, aquí hay una diputada con la diputada. Bueno, pues es su responsabilidad. Yo no me quiero ir sin preguntarle... Oye, oye, escúchame, déjame... Entonces, en definitiva, eso es así. Y segundo, y segundo, también hay otro aspecto. La católica y romana no quiere tampoco educación sexual, pero tampoco quiere... No, 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 no. Pero claro que sí. No, pastor. Amado, lo que hay que... Sí, sí. Lo que hay es que... Que no quiere... 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 No quiere condones, no quiere pastillas anticonceptivas, no quiere nada de eso. Está bien, pero espérate. Ni el proceso está prohibido. Que el pastor está aquí. Pero no lo quieren. Que el pastor trajo el tema. Pero ¿por qué? ¿Por qué entonces no le proponen? Pastor. Al gobierno. Es irracional. Pastor. Mi querido, como diría que en paz descanse el de... ¿Cómo se llama? El querido. Mira. Es que la discusión... El merenguero. El merenguero, sí. La negra pola. La negra pola. Mira, mira una cosa. Cuando se trata de este tema, y que tú lo planteas como lo planteas, es precisamente que se busque que no se interfiera entre el código penal que es que está en curso, porque hay sectores que han tenido mucha presión sobre la clase política gobernante. El tema del aborto, que lo saquen de ahí, ¿verdad? Y que lo saquen de ahí. Y que lo saquen de ahí. La ley especial. Pero fíjate otra cosa. Pero claro. Pero óyeme, es que no es el punto en sí la que nos estamos enfocando cuando se ataca a la iglesia. Y la iglesia se opone, como ellos, creo que tengo entendido, a la educación sexual propuesta por la USAID. No. Propuesta por la USAID en un libro que trajo pro familia, que era una perversión. Pero permítame un libro, pastor. Ahora, un libro perversión. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero déjame hacer una pregunta. ¿Qué es el argumento de lo que estás en contra? Pastor. Un libro perversa. Está bien, pero es otra cosa. Pastor, su iglesia, el 85%... El 85% de su iglesia, y quizás más, es joven. ¿Verdad? Es una población muy joven la de su iglesia. ¿Cuál es la estrategia, en función de lo que usted ha dicho aquí, que en ese ambiente casi no se dan? ¿Cuál es la estrategia que ustedes utilizan para que no se den los embarazos a la adolescencia en su población, verdad? En su iglesia, en su congregación. Claro. Sencillo. Hablarle y sembrarle, lo cual nosotros le llamamos, ponerle la vacuna a esos jóvenes de la palabra de Dios. O sea, sembrarle principios cristianos. La palabra de Dios establece que tener relaciones sexuales antes del matrimonio es fornicación. Una jovencita que tenga esos principios sembrados en su cabeza, es una jovencita que muy probablemente no va a salir embarazada antes de casarse. Ahora, se dan casos, como dijimos ahorita, de violación, pero ¿por qué atentar en contra de esa criatura que es inocente? La otra causal, si tiene malformaciones, ¿están ustedes de acuerdo con matar a un niño que nazca con malformaciones? ¿Verdad que no están de acuerdo? Entonces, ¿por qué matarlo aquí en la barriga? Yo he dicho aquí. ¿Cuál es la diferencia? Yo he dicho aquí que hay muchas familias. Es una vida también. Mire, pastor, yo he dicho aquí que hay muchas familias que tienen hijos especiales. Hay que tomar en contra. Y en esa familia yo veo felicidad. Claro que sí. Totalmente. Saludar a todos los niños que tienen grado de autismo. Las familias han aprendido a convivir con ellos, pero eso es un amor. Y son una bendición esos niños. Así es. Y en muchos casos también dio atención. Bien, señores, nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con Luis Enrique Blanco. Sí, sí, sí. ¿Para que nos hemos hablado? Es pastor. Sí, porque Francis no lo dejó. Ah, no, yo no. Es pastor. No, y tú que queríamos que la copiñada. No lo vamos a poner de acuerdo, como dijo Amado, porque es que entre la razón y la fe, no hay compatibilidad. Yo escribí un artículo en el Jaya de una conversación entre el ex-papa Benedito XVI Ratzinger y creo que fue con Gustavo Zagreberti. Y yo leí el texto y luego escribí el artículo y realmente no hay forma de que se ponga de acuerdo. La iglesia nunca, no, nunca va a haber. Por ejemplo, la idea cristiana, tú tienes que partir de creer, tú tienes que partir de creer, tú tienes que partir de la existencia de Dios. La ciencia es otra cosa, la ciencia tiene otra, otra visión. Te sugiero a ti que utilice el concepto que hubo utilizado el pastor. La definición de fe. La fe y la razón y la fe. Usted tiene una definición muy clara de la fe. Conversación entre la razón y la fe, así se llama. Amado, para terminar con eso, usted tiene una definición muy particular de la fe. Usted dice que es de lo que no se ve. La fe está basada en principio, pero es lo que se espera. Se te olvidó echarle la gasolina al carro, pero yo tengo fe que voy a llegar con el chin que tengo. Y si han dado caso. Y si han dado caso. Pues mira. Para que usted vea. Yo puedo dar fe. Mira, yo puedo dar fe. Dios le ha echado el chin. Bueno, ahí está. Mira, yo puedo dar fe. Eso es bueno, lo de la fe. Que he llegado. La diputada levanta la mano y dice que sí. Gracias, pastor Luis Enrique Blas. Gracias a ustedes. Gracias, de verdad. La diputada dice que también la fe de eso. Con él hemos conversado acerca del aborto y las posibles despenalizaciones de las tres causales a propósito del recorrido que ha venido haciendo el Código Penal inaceitable e inaudito en un país que se considera de derecho. Bueno. Gracias, pastor. Gracias a ustedes, de verdad. En breve, vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos una entrevista con nuestra diputada Dorina, que está con nosotros. Apareció Dorina. Por fin. De mañana.